Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La razón por la que Toluca jugará de local en sábado contra Santos. Para la jornada 4 de la apertura 2022, los Diablos Rojos de Toluca recibirán en el Nemesio 10 a Santos Laguna, y el juego se llevará a cabo el sábado 23 de julio en punto de las 17, 0-0 a luchares. Los Diablos volverán a jugar en un sábado por la tarde en el Nemesio 10, después de muchos años de no hacerlo, esto debido a que el conjunto choricero tiene compromiso el día martes 26 de julio, ante los Esmeraldas de León. La afición choricera volverá a recordar grandes momentos con el horario que les tocó jugar, pues la mejor temporada del Club Rojo fue cuando jugaban en sábado por la tarde. A pesar de que el horario habitual de Toluca para jugar como local es domingo a las 12 del mediodía, contra Santos no será el único compromiso que jueguen en sábado por la tarde, pues también lo harán en la jornada 15 cuando enfrenten a los Pumas de la UNAM. Además, a través de redes sociales, la directiva Escarlata publicó el precio de los boletos para poder asistir a este encuentro de la jornada 4 de la Liga MX. Recuerda que para ingresar al estadio deberás de respetar todos los protocolos de higiene que dicta el reglamento. A continuación, te dejaremos los precios de los boletos, los cuales comenzarán a venderse a partir del 21 de julio para el público en general. En caso de que no puedas asistir al estadio, recuerda que el partido será transmitido por TUDN en Canal 5 y por la plataforma de VIX. Por otro lado, a todos sorprendió la ausencia del uruguayo Leo Fernández para el partido de las estrellas que jugarán en contra de la MLS. Un jugador que demuestra en cada partido su categoría con pinceladas y goles, lamentablemente para muchos él no fue convocado. El que sí está en la lista es el defensor colombiano Brian Angulo, quien disputará su primer partido de las estrellas desde su estadía en la Liga MX. Por último, esta es la fecha que Carlos González anotó por última vez. El nuevo delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Carlos González, aún no se puede estrenar como nuevo goleador de los Escarlatas, siendo que ha sido titular en los tres partidos que ha jugado. Cocolizo llegó a los Diablos para tratar de terminar con la sequía de malos delanteros que ha tenido Toluca en los últimos años, pero hasta ahora no ha demostrado nada. El atacante paraguayo lleva 16 partidos sin poder anotar un solo gol. La última vez que lo hizo fue el 19 de febrero ante el Atlético San Luis en la jornada 6 y vestía la camiseta de los Tigres.